No quiero ver el mundo más, mi mujer a mis niños, vaya para mi niño, vaya para mi niño. Ayer noche tuve un sueño, y en el sueño me perdía. Las cositas que eran mías, allí estaban por los suelos. El amigo que perdí, esas ganas de vivir, mis pulseras con pintura, inventando un porverín. Mi nombre desde el balcón, el beso en el escalón, allí en las redes del tiempo. Y me desperté, todo estaba en su lugar, y la vida del revés, tengo todo pero igual. Tengo ganas de correr, y ese cuento por contar, que se va con los suspiros. Y me perdoné, cuando pude respirar, cuando supe comprender, que no le quiero fallar. A ese niño que se fue, que en su largo caminar, sigue estando aquí conmigo. Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía. En la calle donde fui, un ladrón, un aprendiz, de aquel viejo, que en su banco, a su modo era feliz. Mi acuarela, mi disfraz, mi canción de carnaval, que me enseñaba a ser libre. Y me desperté, todo estaba en su lugar, y la vida del revés. Tengo todo pero igual, tengo ganas de correr, y ese cuento por contar, que se va con los suspiros. Y me perdoné, cuando pude respirar, cuando supe comprender, que no le quiero fallar. A ese niño que se fue, que en su largo caminar, sigue estando aquí conmigo. ¿Por qué no vuelve, el trago de esa libertad? ¿Por qué no vuelve, nunca supimos que se va? ¿Por qué no vuelve, la vida sigue sin parar? ¿Por qué no vuelve, sus manos cosiendo el botón? ¿Por qué no vuelve, su carta puesta en mi buzón? ¿Por qué no vuelve, mis pies descalzos, sobre la arena? ¿Por qué no vuelve, en la playa del recuerdo? ¿Por qué no vuelve, por más que uno lo quiera, no esperen, ya se perdió. ¿Por qué no vuelve, lo voy a hacer, quien se la mete sin razón? ¿Por qué no vuelve, los años son un suspiro? ¿Por qué no vuelve, no vuelve, ¿Por qué no vuelve, el trago de esa libertad? ¿Por qué no vuelve, nunca supimos que se va? ¿Por qué no vuelve, la vida sigue sin parar y no se espera?